Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio y competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la lletra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos hace el destino Es como un diamante fino Que nunca mi alma será Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si El amor estorbellino De puris original Hasta el feroz animal Susura su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo doble el boniño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y va a entrar, y si, 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 si De par en par la ventana Se abrió como por encanto Y entró el amor con su manto Como una tibia mañana Y al son de su bella diana Hizo brotar al jazmín Volando con serafín Al cielo le puso aretes Y mis sueños Y mis sueños en días de siete Los convertió el querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Si, si